Andate, somos del grupo, no hay problema, no hay problema. O sea, como si fuera un delincuente, no manchas. Tampoco te quieres identificar. No, no, hija. No sabes ni dónde está circulando. Pues no sé, pues para eso están ustedes. Bueno, no, no, estamos para estarte cuidando. ¿Me dedicas? ¿Eh? A mí no me cuidas, hija. Sí, pues ya 10-15 como quiera, bien estado de vida. Provocó todo esto. Pues tenemos una nueva lady, ya la vio. Pero esta mujer fue bautizada como Lady MP, cargo que dijo desempeñar en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, no quiso identificarse. Presuntamente ebria, chocó y derribó un poste. La mujer quería que un policía sacara su INE, el INE de su cartera, lo cual el oficial no debe de hacer. Y aunque los agentes actuaron de manera correcta al no tocar sus pertenencias, ya vio la reacción de Lady MP. Yo soy Uriria Sierra y hoy 9 de octubre. Esta es la cada vez más cotidiana imagen del día, aquí en Imagen Noticias. A ver, chula, aprende tus protocolos y todo así, y con mucho gusto. ¿Qué te estamos pidiendo de más? Nada más que coperes tantito. Ay, vas y dale la... Ándale, préstame la identificación, nada más. No hay ningún problema, nena. No, no pasa nada. Préstame la identificación, nada más. ¿Cuál quieres? Tu INE. No sé, agárrala. No, tu INE, tú búsquela. Agárrala. Ahí está, la chula que quiera que agarre, que la agarre. Es borracha.